porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová amén, aleluya, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús hoy en esta noche Señor Jesús gracias por tu misericordia Señor Jesús, te damos gracias Señor porque por tu misericordia Señor Jesús estamos aquí una vez más Señor Jesús, queremos honrarte hoy en esta tarde Señor, queremos alabarte Señor Jesús queremos exaltar tu nombre Señor Jesús porque tú eres el único Dios que merece la honra y la gloria Señor Jesús gracias por mis hermanos que están aquí presentes Señor y gracias por los que vienen en camino Señor Jesús bendícelos Señor Jesús para que juntos Señor Jesús te adoremos y te glorifiquemos Padre Eterno te pido Señor Jesús que por los que vienen en camino Señor ayúdalo Señor Jesús a que lleguen con bien Padre para que juntos Señor Jesús te bendecimos tu nombre Padre Santo porque tú eres el único Dios que merece la honra y la gloria Señor Jesús oh Padre bendito muchas gracias Señor Jesús hoy en esta tarde Señor queremos glorificarte Padre Santo queremos darte la honra y las gracias Señor Jesús por lo mucho Señor Jesús que usted ha hecho por nosotros Señor oh amado Padre Santo gracias Señor Jesús bendice Señor también al grupo de alabanza Padre Santo para que juntos Padre Eterno te adoremos Señor Jesús te damos la honra Señor Jesús porque tú eres el único Dios que merece toda honra y toda gloria Señor Jesús y toda gracia Padre Santo glorificate hoy en esta tarde Señor Jesús y gracias Señor Jesús hoy en esta tarde aleluya Gloria Gloria a Dios alabemos a Dios hermanos Amén Gloria al Señor oh sí Señor te adoramos Jesús te bendecimos Señor en esta tarde Señor en esta tarde Señor vengamos presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio Señor En un sacrificio vivo para ofrendarte, para ofrecernos como ofrenda viva a ti, Señor Jesús En esta tarde, Señor, queremos tocar tu corazón, queremos tocar, Padre, tu vida, Señor Jesús Para que en esta tarde sea un servicio, un culto glorioso, Señor, para que podamos decir, Señor, bueno, fue haber estado en la casa de Jehová Señor, en esta tarde avívanos, Señor, refrescanos Que en esta tarde haya una alabanza fresca en nosotros, Señor, un cántico nuevo en nosotros, Señor Oh, te bendecimos, Jesús, te adoramos Oh, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria y toda honra, Señor Jesús Padre, en esta tarde queremos exaltarte, queremos adorarte, Señor Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesús, tú has ganado la batalla Tú has ganado la batalla porque tenemos esa victoria en ti, podemos venir aquí delante de ti, honrar y glorificar tu nombre, Señor Canta el salmo, Señor, y levantar tu nombre en alto, aleluya Pueblo de Dios, yo te animo, Señor, no, el Espíritu que está en ti se anima a exaltar al Todopoderoso, amén Nos unimos en un mismo voz para declarar las grandezas y las maravillas del Señor, amén Has ganado la batalla, la batalla para mí El recado ha vencido, has ganado la batalla tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios, te alabaré Dile por qué Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en los cielos Aleluya, te has ganado la victoria, la victoria para mí El recado ha vencido, has ganado la batalla tú por mí Has ganado la victoria, la victoria para mí El recado ha vencido, has ganado la batalla tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios, te alabaré Aleluya Aleluya, grande es el Señor Oh Señor Jesús, yo pido Señor, Señor que podemos Señor entender que hemos sido librados Librados para honrar y glorificar tu nombre Señor Señor Jesús, no hay nada más de lo que tú puedes hacer para nosotros Señor Porque tú lo has hecho todo Señor Y aquí estamos para honrar y glorificar tu nombre Para testificar que tú eres todopoderoso A testificar y dar exhibición de tu vida aquí en esta tierra Señor, hay poder en Jesús Hermanos, ¿lo creen? Hay poder en Jesús Dile a su espíritu, dile a sus oídos Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús para vencer Hay poder en Jesús para vivir la vida que Él quiere que vivamos Hay poder Hay que creerlo, right? There's power in Jesus That's who we believe in, hallelujah, amen? Entonces hay que testificar de esa maravilla, amen? Amén Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Aleluya Hay poder en esta cruz, aleluya Hay poder en Jesús, hay poder Hay poder en el corazón En la cruz Hay poder en la cruz Su victoria Ay mejor en Esos Y han dying Amén 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 En la cruz, su victoria, mi victoria es A la de mi convención, la muerte es tu yo La misma muerte no le pudo ver Hay poder, hay poder en Jesús Hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es A la de mi convención, la muerte es tu yo La misma muerte no le pudo ver Segura de ti, mi amor de vosotros en su vida por mí Ahora puedo alabarte, Jesús Mi amor de vosotros en su vida por mí Ahora puedo alabarte, Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria Hay victoria en nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria en nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria en nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria en nombre de Jesús Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz Su victoria, mi victoria es Al enemigo venció, la muerte destruyó, la misma muerte no le pudo vencer Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, tu victoria mi victoria es Al enemigo venció, la muerte destruyó, la misma muerte no le pudo vencer Salve Jesús, hoy demostró, dando su vida por mí, ahora puedo alabar de Jesús Ayuda mi amor venció, dando su vida por mí, ahora puedo alabar de Jesús Hay victoria, 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 victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, 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 victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, 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 victoria en el nombre de Jesús Solo tienes que creerlo Hay victoria, victoria, victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, 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 victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, 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 victoria en el nombre de Jesús Aleluya, si hay victoria en Jesús Hay victoria en la cruz, porque por la obra que has hecho en la cruz Señor Yo puedo estar aquí y ya no ser esclavo del temor ni del pecado jamás ya Porque hay poder en Jesús Gracias Señor Jesús Hay poder en la sangre del Señor La palabra nos limpia, nos purifica más para estar con Él hermanos Ubíquese, ubíquese en el lugar donde estamos Ubíquese, ubíquese Yo te hago esa invitación Hay ángeles alrededor de aquí mis amados hermanos Están esperando ver lo que los redimidos van a hacer Reunidos en el nombre de Jesús Listen, listen young'uns I'm going to tell you right now There's angels around here There's angels around here waiting to see what the redeemed will do for the blood of Christ And by golly we believe in Jesus I believe in Jesus, do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus church? That's what we have to remember That's why we're here, amen? Oh yes Let's start off with the right key Hallelujah Because God is good Well then we're going to go ahead and confess that Vamos a confesarlo, amen? ¡Vete en este canto! Hay que confesarlo, venernos, aleluya Estamos todos juntos en este lugar A Dios de Cristo vamos a exaltar Estamos todos juntos en este lugar A Dios de Cristo vamos a exaltar Que no es Jesús de Nazaret Que no es Jesús de Nazaret Es poderoso nuestro Rey Quizás que no es Jesús de Nazaret Ascendió Que la playa se la arremató Que han subido A Satanás Ascendió Que la playa se la arremató Así es Él los ha arrematado Y el estrada y todo poderoso Ese es el Dios que servimos Ese es el Dios que cantemos Amén Estamos todos juntos En este lugar A Jesucristo vamos a saltar Estamos todos juntos En este lugar A Jesucristo vamos a saltar Eres Jesús de Nazaret A Jesucristo vamos a saltar 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 Estamos todos juntos, amén hermanos Estamos en el mismo sentido, amén Estamos todos juntos en este lugar A Jesucristo vamos a saltar Estamos todos juntos en este lugar A Jesucristo vamos a saltar Que eres Jesús de Nazare Satanás no la puede hacer Es poderoso nuestro Rey Y si apenas la puede ser Jesucristo, a Satanás Cristo Que en la ruta ya se la rebastó Jesucristo, a Satanás Cristo Que en la ruta ya se la rebastó Aleluya, así es hermanos Aleluya Gracias Señor, te adoramos Amén Señor Jesús Así es Señor Jesús Grande eres tú Señor Y en medio del pueblo Ya haremos de tus maravillas Proclamaremos, proclamaremos de tus grandezas Señor Jesús Porque tú eres grande Señor Acabamos de leer en tu palabra Salmo 133 Que cual hermoso es estar juntos en armonía Amén En un mismo sentido En un mismo sentido Aleluya Hemos venido Hemos venido para ahorrar Sacrificar y dar este sacrificio Hacia el Señor Él mira tu estado Él mira tu condición Amén Y al Señor le vamos a exaltar En esta tarde Aleluya Amén 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 Y la fama es nuestra vida, en la casa del Señor, los hermanos juntos en armonía. Y la fama es nuestra vida, en la casa del Señor, los hermanos juntos en armonía. Es como el oro que desciende, es como el oro derramado, porque ahí Dios se me hará, tu bendición. Es como el oro que desciende Un cuento derramado Porque ahí Dios enviará su bendición En una mente, en tu corazón Todos, todos alabemos al Señor En una mente, en una mente Todos, todos alabemos al Señor Dirá cuan bueno es habitar En la casa del Señor Los hermanos juntos en armonía Dirá cuan bueno es habitar En la casa del Señor Los hermanos juntos en armonía Dirá cuan bueno es habitar En la casa del Señor Los hermanos juntos en armonía Dirá cuan bueno es habitar En la casa del Señor Los hermanos juntos en armonía Como el oro que desciende Un cuento derramado Porque ahí Dios enviará su bendición Es como el oro que desciende Un cuento derramado Porque ahí Dios enviará su bendición En una mente, en una mente En una mente, en una mente Todos alabemos al Señor En una mente, en una mente En una mente, en una mente Todos alabemos al Señor En una mente, en una mente En una mente, en una mente Todos alabemos al Señor Todos alabemos al Señor Todos alabemos Todos alabemos al Señor Todos alabemos al Señor Todos alabemos al Señor Todos alabemos al Señor Torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, y torre fuerte es el nombre del Señor, y torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, y 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 torre fuerte es Levantado será A Él correrá el gusto Y 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 levantado será Oh, a Él correrá el gusto Señor Jesús Porque Tú eres nuestra torre fuerte Tú eres el que nos purificas Tú eres el que nos purificas Tú eres el que nos purificas Por eso, ¿por qué no correr Hacia Ti, Señor Jesús? Oh, sí, Señor Purificanos en esta tarde, Señor Jesús Purificame, Señor Purificame, Señor Purificame, Señor Purificame, Señor Señor Purificame, Señor janizちゃん purificame, Señor Purificame, Señor Purificame, Señor Pues te quiero adorar a Él, Señor Pit하ís purificame, Señor El Espíritu y Verdad Purifícame Y después te quiero adorar Después te quiero adorar Y después te quiero adorar El Espíritu y Verdad Purifícame Purifícame Señor Purifícame 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 Señor Purifícame Santifícame Y después te quiero adorar Señor Pues te quiero adorar Ni te quiero adorar Ni te quiero contemplar 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 Pues te quiero adorar, y te quiero contemplar, en el Espíritu y en la verdad. Purifica-me Señor, Purifica-me Señor, Purifica-me Señor. Gracias Señor, Purifica-me Señor. Gracias Jesús. Gracias Señor. 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 Señor, te dejas sentir Señor. Quieres ver un arrendimiento delante de Ti. Señor Jesús, aquí estamos, Señor Jesús. Callas con tu amor de las lunitas. Callas con tu amor de la adversidad. Callas con tu amor de las lunitas. 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 Me sumerjo de tus brazos Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Nado en tu presencia Me sumerjo de tu amor Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Levanto hoy mis manos Me sumerjo entre tus brazos Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Nado en tu presencia Nado en tu presencia Me sumerjo en tu amor Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Oh sí, Señor Jesús Gracias por que los Pombas en tu brazo, Señor Jesús Dile me bañas una vez más Me bañas en tu brazo, mi Jesús Andas con favor, en el dolor Me bañas en tus brazos, mi Jesús Dile levanta mis manos Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Nado en tu presencia Nado en tu presencia Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Nado en tu presencia Nado en tu presencia, en su cuerpo, en tu amor Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Mi Jesús Tu eres grande, bueno Señor Ayúdanos a tener nosotros en el Señor Señor, apreciar y no menospreciar estos momentos Sí, amén Señor Jesús Usted es bueno Señor Jesús No hay otro Dios tan grande como usted Señor Le damos las gracias Señor Jesús Por lo que usted ha hecho en nuestras vidas Señor Le damos gracias Señor Jesús Porque usted ha tocado nuestros corazones Señor Jesús Y gracias Padre porque tu misericordia es grande Señor Jesús Oh amado Padre Celestial Gracias te damos hoy en esta noche Padre Y te pedimos Señor Jesús que usted nos siga bendiciendo Con su palabra Señor porque usted es bueno Señor Jesús Gracias Padre Eterno Te amamos Señor Jesús Amén Así hermanos vamos a pasar a lo que sigue Amén Vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas En lo que nuestros hermanos tocan un canto Nosotros vamos a pasar amén Como de costumbre Amén Gloria a Dios Amén 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 La luz de la vida, Cristo en la luz La luz de la vida Cristo, Cristo, Cristo en la luz Cristo, Cristo, Cristo en la luz Cristo en la luz La luz de la vida, Cristo en la luz La luz de la vida Cristo, Cristo, Cristo en la luz Cristo, Cristo, Cristo en la luz Si tú no eres salvo por la sangre del Salvador Si tú no eres salvo por la sangre del Salvador Yo te invito a que te entregues Jesús el Salvador Yo te invito a que te entregues Jesús el Salvador Aleluya Amén, Cristo es la luz, Amén Gloria a Dios, por eso estamos aquí Si no fuera Él la luz no estuviéramos aquí hermanos, Amén Así es de que Él es el único Dios que nos alumbra cada día Y eso es la razón por lo cual estamos aquí Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Aleluya Gracias Señor Jesús, una vez más Señor Jesús Gracias Señor porque usted nos da todo Señor Jesús Usted nos da la salud Señor Usted nos da el sustento de cada día Señor Usted nos da un trabajo Señor Jesús Usted nos da todo, usted es todo para cada uno de nosotros Señor Jesús Por lo tanto Señor Jesús tenemos que estar agradecidos con usted cada día Señor Jesús Oh amado Dios Santo, tú eres bueno Señor Jesús No nos cansamos de decir Señor Jesús que usted es el único bueno Señor Jesús Gracias Padre Santo porque usted, su palabra dice que usted es amor Señor Jesús Porque de tal manera usted amó al mundo dice su palabra Señor Jesús Y nos ha salvado Señor y por eso le damos la honra y la gloria Señor Jesús a usted Señor Gracias por esa salvación tan grande Señor Jesús Gracias porque usted es bueno Señor Jesús Ahora Padre Santo, oro por las ofrendas Señor Jesús que fueron levantadas Señor Jesús Gracias Señor Jesús porque tú bendices a tus hijos Señor Tú le das la salud y tú le das un trabajo Padre Oh amado Dios, gracias por todo Señor Jesús Bendice estas ofrendas que fueron levantadas Señor Para que todo sea para el uso Señor Jesús Para tu iglesia Señor Jesús Gracias Señor en esta tarde Señor Recibe la honra y la gloria en esta tarde Señor Jesús Amén, aleluya Así hermanos vamos a mandar a nuestros hijos, amén Como que ellos ya saben se van automáticamente Amén Gloria a Dios porque ya tienen esa, esa Ahora si la costumbre de irse, amén Sin que nosotros le digamos algo Pues gloria a Dios hermanos por los que estamos aquí Gloria a Dios por los que pudieron llegar Y pues por los que no pudieron Pues también hay que seguir orando para que Dios toque sus corazones Y que para la próxima podemos estar todos juntos aquí Alabarle y adorarle a nuestro Rey, amén Así de que estoy muy contento hermanos Porque en la realidad veo que la vida del Señor Este, el Señor nos está haciendo un esfuerzo cada día en nuestras vidas Y eso es la razón por la cual estoy agradecido y contento Porque, porque Él es, Él es el que me da vida Y por Él estamos aquí, amén Así de que vamos a recibir a nuestro Pastor hoy en esta noche Porque Él nos trae la Palabra Que es la vida, amén Gloria a Dios Bien Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga ¿Cómo están? Bendecidos, bendecidos Estamos listos para recibir la Palabra del Señor Creo que Dios siempre que nos reúne, nos reúne para lo mejor Amén Y creo que hoy nos va a bendecir porque sus misericordias son nuevas Son nuevas Así de que vamos a Vamos a seguir con nuestro servicio Pero ahora vamos a entrar a estudiar la Palabra Pero vamos a orar para que Dios nos dirija En este es su mensaje o su consejo de su Palabra Padre, te damos las gracias porque usted es bueno, Señor Y nos permite venir a este lugar para adorarle Para bendecir su nombre, Padre Padre, le doy gracias por cada familia que está aquí, Señor Cada hermano, cada hijo tuyo que está aquí presente Oramos para que en esta hora, Señor Podamos estar atentos a tu Palabra Necesitamos que sigas hablando a nuestras vidas, Señor Y oramos para que cada corazón, Señor Sea tocado por tu Espíritu Santo Oramos por aquellos que nos miran también, Señor Y nos escuchan por internet Que sus vidas sean bendecidas a través de tu Palabra Señor, que mis labios sean Solo un canal de bendición para tu pueblo, Señor Ayúdame, Señor, a dar esta enseñanza Me pongo en tus manos Y que sea tu unción la que nos enseñe La que les revele a tu pueblo, Señor A tus hijos, Señor, lo que eres tu Padre Lo que es tu obra, Señor Muchas gracias por tu Palabra Y por estos momentos tan preciosos De estar estudiando En el nombre de Jesús, Amén Muy bien Vamos a entrar en nuestra enseñanza de hoy Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo Capítulo 6, versículo 5 Hoy en vez de ir a Efesios 6 Vamos a ir a Mateo 6, versículo 5 Y vamos a estar estudiando en estos versículos Algo muy, muy importante Para nosotros Efesios 6 Perdón, en Mateo 5 Estamos impuestos a Efesios 6 Mateo 6, versículo 5 ¿Lo tienen? Vamos a estar leyendo del versículo 5 Hasta el versículo 13 Aquí está el Señor Aquí está el Señor enseñando a sus discípulos Como tienen que orar Algo parecido a de Lucas, ¿verdad? Donde el Señor les enseña a orar a sus discípulos Dice la palabra del Señor en Mateo 6, versículo 5 Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie En las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres De cierto digo que ya tienen su recompensa Mas tú, cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que está en lo secreto Te recompensará en público Y orando No uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por sus palabrerías serán oídos No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe De qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros la pidáis Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Vamos a continuar Con nuestra serie Peleando la buena batalla Y este va a ser el mensaje 48 Estaba yo a punto De terminarlo Pero Dios puso en mi corazón Que sigamos con este Punto Muy importante Que tiene que ver Con la armadura De Dios O la armadura Que Pablo menciona En Efesios 6 La última parte Que estamos tocando De esa armadura Es Es la oración Normalmente Estudiamos que La armadura Se compone De seis partes Pero El apóstol Pablo Termina Hablándonos De la armadura De Dios Termina hablando De la oración Quiere decir Que podemos añadir Esta parte A la armadura Que sería una de las Más importantes La oración Porque Ya hemos venido Aprendiendo Que es a través De la oración Que nosotros Nos ponemos Toda la armadura De Dios Amén Y Cada vez que toquemos Esta parte De la oración Se nos va a ir quedando Más claro Que en verdad Esta parte Que es la oración Es de suma importancia Para nosotros Los cristianos Por ejemplo Todos nosotros Los ciudadanos De los Estados Unidos Cuando nosotros Estamos en un problema Por ejemplo Nos pega un ataque Verdad Al corazón Y sentimos Que nos vamos A morir Ahí inmediatamente O alguien le pega Algún dolor Fuerte Y usted está ahí Estamos ahí Viendo que cae De dolor Que pensamos Si va a morir O no va a morir Que es lo que Nosotros hacemos Cuando nos encontramos En esta situación Si de repente Ahorita alguien Empezaría Con un dolor Con un dolor Con un dolor Y cayera Y lo viéramos Muy grave Normalmente Como ciudadanos De los Estados Unidos Que hacemos Lo Rápidamente Rápidamente No sobra Quien dice 9-1-1-1 Llámenle a la ambulancia Llámenle a la ambulancia 9-1-1-1 Verdad Y rápido Corremos Y agarramos El teléfono Y marcamos Y le decimos El problema En que está Nuestro compañero Nuestro familiar Nuestra ciudadanía Terrenal Ahora vamos A elevarnos A la ciudadanía Celestial Nosotros somos Ciudadanos Celestiales Nosotros somos Ciudadanos Del reino De Dios Y cuando nosotros Nos encontramos En serios problemas También hay un teléfono Al que tenemos Que marcar Y es el teléfono De Dios Clama a mí Y yo Te responderé Pídeme Y yo Te daré Cuando nosotros Agarramos El teléfono Y nos comunicamos Con el reino Celestial Con la autoridad Celestial Es decir Ese teléfono Es la oración Para que usted Me vaya Me vaya Entendiendo Cuando nosotros Tomamos la oración Que es la que nos ayuda A comunicarnos Con Dios Y le expresamos Nuestra emergencia Nuestra necesidad Inmediatamente Movemos El gobierno Celestial Movemos Los ángeles Para venir En rescate Nuestra Para venir A nuestro A auxiliarnos A ayudarnos Amén hermanos Y lo movemos Hay ángeles Que están dispuestos Para que nosotros Solo les digamos Nuestra necesidad Y ellos Están Al orden De Dios Para venir Al auxilio Amén Para venir A ayudarnos Pero alguien Alguien tiene Que llamar Alguien tiene Que clamarlos Ejemplo El señor Jesús Cuando iba A ser Tomado prisionero Acuérdense Que Pedro Quiso descenderlo Y Jesús Y Jesús Y Jesús Mismo Le dijo Piensas Que yo No puedo Hablarle Al gobierno Celestial Y decirle En la situación Que estoy Y no me Pueden enviar A muchos A muchos Ángeles Para que Peleen Por mí Pero Jesús Sabía Que él Tenía Que venir A morir En la cruz Del Calvario Pero ahí Miramos Que él Tenía Como Ciudadano Celestial Verdad Tenía Toda la Autoridad Para llamarle Al padre Y decirle Que le enviara Ángeles A su rescate Entonces Hermanos Es importante Que nosotros Miremos Lo importante Que es La oración A veces Los ángeles Están sentados Un ejemplo Verdad Y con respecto A los que nos tocan A nosotros Y ayudarnos Dicen Pues no Aquí estamos Pues no hablan No dicen nada Verdad Nadie se levanta A llamarnos Verdad Estamos queriendo Ir para hacer algo Por ellos Pero nada Y nos estamos Muriendo De enfermos Nos estamos muriendo Con problemas Nuestros hijos Rebeldes Pero nadie Llama Nadie Llama Al cielo Al padre Verdad Para mover Ese gobierno Celestial A nuestro favor Que Dios Nos ayude Hermanos Para que nosotros Vayamos captando Lo que es La importante Que es la oración Y creo que Dios Creo que Dios Está haciendo algo En nosotros Creo que Dios Está poniendo Su palabra En nuestros corazones Porque Miro como Mire como El lunes Estuvimos Más gente Orando Y tenemos que Seguir orando Para regresar Como cuando empezamos Aquí Casi toda la congregación Hermano Un servicio bonito De oración Empezó a esas cosas A menguar Pero Estamos regresando Otra vez Pero para eso Tenemos que seguir Orando Orando Para que Dios Siga obrando A nuestro favor Y podemos mirar Que Dios Sigue abriendo Los labios De nuestros hermanos Y los hermanos Empiezan a orar Y eso es bonito Así de que Vamos a seguir Con este tema Importante Por eso Sentí en mi corazón De que no tenemos Que parar aquí Tenemos que Seguir hablando Acerca de lo importante Que es la oración Porque la oración Hermanos Es la que nos ayuda A ponernos la armadura De Dios Es la oración Es el medio Por la cual Nosotros estamos Protegidos Totalmente Si hay algún mensaje Que Satanás Quiere que no escuches Usted Es acerca de la oración A él no le interesa En nada En que usted Escuche esto Por eso Hará lo posible Por distraerlo Así de que No se deje llevar Por el diablo Porque él Lo que no quiere Es que aprenda Lo importante Que es la oración Satanás sabe Que cuando nosotros Nos levantamos En oración Es como que Si todo el ejército De Dios Apuntara Todos sus misiles Y sus bombas Hacia las fuerzas Malignas Entonces saben Que están derrotados Pero mientras que nosotros No estamos orando No hay ninguna amenaza Para él Nos convertimos En un blanco Para él Entonces si Todos los misiles Malignos Entonces están apuntando Hacia nosotros Entonces corremos peligro Es por eso que Que Dios nos ayude A mirar lo importante Que es esta oración El tema de hoy Es la oración Es la clave De nuestra victoria El tema de hoy La oración Es la clave De nuestra victoria El hecho de que Pablo termine El tema De la armadura De Dios Con la oración Eso nos quiere Mostrar a nosotros Lo importante Que es La oración En los mensajes Pasados Es decir Dos mensajes Atrás Entramos en este En este último punto Acerca de la armadura De Dios Que tiene que ver Con la oración En cada uno De nosotros Como hijos de Dios O como cristianos Y dijimos Que como cristianos Debemos persistir En la oración Tenemos que estar Como aquella mujer Viuda ¿Verdad? Pidiendo que se hiciera Justicia Y sabía que era injusto Pero estuvo 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 Hasta que dijo Le voy a hacer Justicia Amén Entonces tenemos Miramos lo importante Que es la oración Y como Y nosotros Debemos de persistir En la oración Número dos Debemos usar Nuestro espíritu Para orar Porque de acuerdo A la palabra Romanos 8 26 Dice que nosotros No sabemos Que pedir Ok Nosotros Dice Que nosotros No No sabemos Que pedir Pero Como Como dice Dice Que el espíritu Nos ayuda A nuestras debilidades Pues dice Que hemos de pedir Como conviene Pues no lo sabemos ¿Verdad? Porque a veces Pedimos solo Para nuestra conveniencia ¿Verdad? Pero dice Que el espíritu Es el que nos ayuda Porque el espíritu Si conoce Todas las cosas El señor Jesús dijo Que el espíritu Santo se nos dio Para guiarnos A toda la verdad Y a toda la justicia Entonces Nosotros tenemos Que orar En nuestro espíritu La biblia nos dice Que debemos de orar En el espíritu Es decir Porque el espíritu Nos enseña Cuál es La necesidad ¿Verdad? Es decir El espíritu Nos enseña Como orarle Al señor Porque el conoce Todas las cosas Es más Él es el que intercede Por nosotros Nosotros nos unimos Es más Cristo es el que está Intercediendo Por todos nosotros Entonces cuando oramos Es hacernos uno Con Cristo Entonces Él es el que Ora por nosotros Y cuando nos Metemos en él Entonces es Él fluyendo En nosotros Y entonces sí Sabemos nosotros Como orar Entonces Debemos usar Nuestro espíritu Para orar Y en tercer lugar Miramos que debemos Velar En oración Es decir Tenemos que estar Despiertos Con respecto Al tema De la oración Porque muchos cristianos Están dormidos Con respecto A la oración Están distraídos Con respecto A la oración Mucho cristiano No está orando Y hemos venido Mencionando En los mensajes Pasados Cuál es el nivel De nosotros En la oración Del uno al diez En qué nivel Estamos Y el propósito De mirar Nuestro nivel Es para que Entendamos Que tiene que estar Al diez A lo máximo Como cristianos Porque la oración Es como nuestro respirar Lo hemos estudiado Mucho Sin embargo Nos damos cuenta Que no oramos Sin embargo Nos damos cuenta Que todavía no asistimos A nuestra reunión De oración O a nuestro tiempo De oración Donde quiera que andemos Entonces No solo se trata De mirar Lo importante Sino que se haga Realidad Eso en nosotros Y que Dios Nos lleve A buscar Ese tiempo De oración Amén Entonces Debemos De velar Orando en todo Tiempo Dijo Pablo Los efecios Con toda oración Y suplica En el espíritu Y velando En ello Con toda Perseverancia Amén Entonces Tenemos que Estar despiertos Con respecto A este tema De oración En el estudio Pasado Aprendimos Que de rodillas Es como Nosotros Somos De rodillas Es como Nosotros Vamos a ser Victoriosos Es decir Humillándonos Delante del Señor Es como Nosotros Somos Victoriosos Al que se Humilla Dice Verdad Él lo Exalta Dice Humillados Pues bajo La mano De Dios Entonces Aprendimos Que Debemos Orar Porque Dios Lo ordena En su palabra Si nosotros Miramos Que la oración Es Es La que nos Da la victoria O de rodillas Es como Nosotros Somos Victoriosos Aprendimos Que debemos De entender Que esto Es lo que Está pidiendo Dios No es un Mandamiento De hombre Sino que Es un Mandamiento De Dios Que tenemos Que nosotros Estar Orando En segundo Lugar Dijimos Que La oración Es porque Dios Quiere Que nos Sintamos Confiados Y seguros Cuando uno Ora Uno se Siente Confiado Cuando tú No oras Es cuando Ni paz Sientes Pero cuando Uno ora Aunque la situación Este dura Difícil Te mantienes Confiado Y seguro Porque sabes Que ya Ya les Hablado Al Señor Tu Dios Conoce Ya tu Necesidad Porque han Salido De tus Labios Amén Entonces También dijimos Que debemos Orar Para que Dios Obre En nuestras Vidas Como dice Dice Velando En ello Con toda Perseverancia Y súplica Por todos Los santos Debemos Hermanos De orar Para que Dios Obre En nosotros Siempre Tenemos Que estar Orando Los Unos Por Los Otros Dice Orar Por todos Los santos Y lo dice Pablo Y por Mí Para que cuando Yo haga Yo habla Hable Lo que Dios Quiere que Hable Entonces Tenemos Que orar Aprendimos Que tenemos Que orar Por los Hermanos Tenemos Señor Hoy Día De nuestra Reunión Señor Oramos Por nuestros Hermanos Que podamos Estar Todos Preparados Para estar Ahí En la Reunión Imagínate Si todos Nos levantamos Así en oración Hermano Pues de seguro Que estaremos Aquí Amén Entonces Vamos a Mirar hoy Que la oración Es la clave De nuestra Victoria La oración Es la clave De nuestra Victoria Nosotros Como cristianos Fuimos Llamados Hermanos Por Dios Para llevar Una vida Victoriosa Usted no fue Llamado por Dios Para ser un cristiano Derrotado Y fracasado Nosotros Fuimos Llamados Por Dios Para ser Cristianos Victoriosos Téngalo Si usted Está aquí Es porque Dios sabe Que usted Es uno Victorioso Entonces Fuimos Llamados Para vivir Vidas Victoriosas Dios Nos llamó A su Reino Y nos Dio la Autoridad Para poder Disfrutar Hermanos Su vida Y sobre Eso Triunfar Sobre Nuestros Enemigos Amén Dios Nos dio Las herramientas Para ser Cristianos Victoriosos Dios Hermanos No solo Te da La herramienta Para ser Cristianos Victoriosos Sino que Hoy Vamos a Mirar Que Dios Nos da La clave También Para ser Cristianos Victoriosos Y cuál Es esa Herramienta Ya la miramos Efesios 6 La armadura De Dios Pero estamos Concluyendo Con la oración Esa es la clave Para ponerme La armadura Esa es la clave Para estar Protegido Esa es la clave Para ganar La victoria La oración La oración Es la clave Para ser Cristianos Victoriosos Entonces si la oración Es la clave Para ser Cristianos Victoriosos Si nosotros No traemos La clave Entonces Seremos Cristianos Fracasados Para poder Entrar En una casa Que está Cerrada Con llave Que está Cerrada Con llave Para poder Entrar A esa casa Y abrir Esa puerta ¿Cuál Es la clave? O si Ese Tiene Enumeración La clave Es traer Los números O si Tiene Para llave La clave Es que Traiga La llave Si usted Trae la llave Tiene la clave Para abrir Esa puerta Y entrar Si usted No trae La clave O la numeración De esa chapa O de ese candado Será Difícil Que usted Entre Que usted Abra esa puerta Y entre A esa casa Entonces La clave Para entrar A una vida Victoriosa La clave La clave Para entrar En la presencia De Dios La clave Para disfrutar Las riquezas De Cristo La clave Para obtener Las victorias En todas las cosas Negativas Que nos vengan Es la Oración Dios no solo Te da la herramienta Para que eches mano Y seas victorioso Sino que te da la clave De como usar Esa herramienta Para que seas Victorioso Y la clave Es la oración Mateo Capítulo 7 Versículo 7 Acompáñenme ahí Un capítulo más Capítulo 7 Versículo 7 En mi trabajo Hay un Hay un Como se llama Un lienzo Verdad Que tiene Una puerta O un cancel Y ese cancel Tiene un candado Y sabe por qué Yo puedo entrar Sin ningún problema Aunque esté Ese cancel O esa puerta cerrada Aunque está cerrada Con llave Para mí no hay problema Entrar Porque yo traigo La clave Pero si usted le digo Que vaya usted No puede entrar Pero si le doy La clave Usted si entra Amén Entonces Para nosotros Grábense eso Para entrar En la presencia De Dios Para disfrutar A Cristo Sus riquezas Y para llevar Una vida victoriosa Hay una clave Que se llama La oración La oración Amén Mateo 7 7 Pedid Y se odará Miren la clave Pedid Y se odará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Versículo 8 Porque cualquiera Que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abrirá Esta es La regla de oro Ahí dice en su Biblia La regla de oro O como dijo Otro hermano Esta es la regla Del reino celestial ¿Cuál es la regla? Que si pedimos Se nos da Que si nosotros buscamos Encontramos Y que si Y que si llamamos Se nos abrirá Si pedimos Se nos da Si buscamos Hallaremos Y si llamamos Se nos abrirá Esa es la clave Del reino Si nosotros decimos Papito Te necesito De seguro Que se va A abrir De seguro Que te van a escuchar De seguro Que te van a dar Si pedimos Pero la clave es Clama a mi Y yo te voy a responder Pídeme Y yo te voy a dar El problema es De que nosotros No pedimos O cuando pedimos Pedimos mal Dice Santiago Porque la clave También es saber Como pedirle al Señor Santiago dice Porque ustedes No reciben Porque piden mal Piden para ustedes ¿Verdad? Para gastar En sus delites ¿Verdad? Entonces Nosotros estamos Aquí para Dios Dios cualquier cosa Que pidamos De acuerdo a su voluntad Él lo va a hacer ¿Será la voluntad De Dios De que estamos Todos los hermanos Nos reunamos Cada servicio? ¿Será la Pues la Biblia dice Mirad cuan bueno Y cuan hermoso Es habitarlo Esa es una Dios desea ver A su pueblo reunido Entonces Señor mira a tu pueblo Señor no quiere reunirse Si nos levantamos A pedirle al Señor Empieza a tocar los corazones Hermano ¿Será que Dios Quiere que las familias Estén sanas Creciendo En sus hogares Los matrimonios Entonces Tenemos que orar Por ellos ¿Será que Dios Quiere traer más gente A esta congregación? Pues tenemos que orarle Al Señor Tenemos que pedirse Pedirle esas almas Pedirles que los libere Que los liberte Que los rescate Que los salve Y que los traiga aquí Pero si nadie pide Pues entonces ¿Verdad? Tenemos que empezar Pidiéndoselos Y después Tocando las puertas Y después Buscándolos Y los vamos a encontrar Amén Entonces Esta es la clave San Juan capítulo 14 La clave La oración San Juan San Juan 14 13 Y todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre Fíjense bien Y todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre Quiere decir Que mi oración Tiene que ir Unido ¿A quién? A Cristo ¿Ok? Toda mi oración Tiene que ir Unida a Cristo Cuando nosotros Oramos Unidos a Cristo De seguro Que vamos a pedir De acuerdo a la voluntad De Dios Y se nos va a dar Y todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre Esto haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Lo que me pidan Eso voy a hacer Esa es La regla de oro Esa es la regla Del reino celestial Que si le pedimos A Dios De acuerdo a su voluntad De seguro Que lo va a hacer Si le hablamos De seguro Que el nos va a responder La clave Para que Dios Responda Es la oración La clave Hermanos Entonces Para vencer Todo desánimo Espiritual ¿Cuál es? Dígalo conmigo Usted repite Conmigo La clave Para vencer Todo desánimo Espiritual Es La clave Para vencer Toda debilidad Espiritual Es La clave Para vencer Este mundo De maldad Es La clave Para vencer Todas las trampas Del diablo Es La clave Para vencer Toda enfermedad Física Es La clave Para vencer Toda depresión Es La clave Para vencer Cualquier problema O situación Difícil Que estés Que estés Pasando Es La oración Siempre La clave Será La oración Amén Si nosotros Estamos desanimados Es porque usted Está dejando De orar Si usted Tiene problemas Serios En su familia Con sus hijos Se han revelado Problemas En el matrimonio Has dejado De orar Nosotros Hermanos Para vencer Todas esas Cosas Negativas Diabólicas La clave Está en la oración La clave Está en la oración Tenemos que pedir 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 Hasta que Dios Nos conteste A veces Nos ponemos Delante del Señor Y entramos Hablándole Y a veces no A veces no Recibimos respuesta Hermano Y estamos Y estamos Y hasta que de repente Vemos la respuesta Tenemos que estar Insistiendo Y insistiéndole Esta mujer Hermanos Viuda Cuantas veces No estuvo insistiéndole Al juez injusto Estuvo ahí Insistiendo Una y otra vez Hasta que Se le hizo Justicia Dice Dios Conte más Vuestro Padre Que Él si nos ama Y que Él si es justo Como no nos va a hacer Justicia Dice Cuando nosotros Clamemos a Él Amén La oración Es la clave De nuestra victoria Mateo capítulo 6 Versículo 9 Regresemos a nuestros Versículos claves Mateo 6 9 Vosotros pues ¿Está conmigo? Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dándoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Malíbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Jesús Jesús hermanos No dejó esta oración Del Padre nuestro Para que la estemos repitiendo Una y otra vez Como lo hacen Muchos Que este Que esta Esta oración Del Padre nuestro Están solo repitiéndola Repitiéndola Y arriba Dice el Señor Que no seamos Como los hipócritas Que hagamos Vanas repeticiones Cuando hablamos De vanas repeticiones No estamos hablando De hacer la misma oración Eso es diferente A hacer vanas repeticiones Usted puede hacer La misma oración Diez veces Si no tiene ningún problema Para que nosotros No nos confundamos Es que esta orando Lo mismo Eso no significa Que esta haciendo Vanas repeticiones No Pablo oró Tres veces Y muchos siervos De Dios Oraban La misma oración Varias veces Aquí esta diciendo Que no hagamos Vanas repeticiones Que no hablemos Las mismas palabras Vanas y vacías De siempre Tienen que ir Hermanos Bien dirigidas Hacia Dios Hacia el propósito De Dios Amén hermanos Entonces Jesús Lo que esta dejando Con el Padre Nuestro Es un modelo De oración Para que nosotros Aprendamos a orar Y no vamos a estar Tocando Esta parte Del Padre Nuestro Y irla mirando En detalle Porque ya la hemos Ya la hemos enseñado Tiempo atrás Ya hemos Abarcado Cada cosa Del Padre Nuestro Lo que yo quiero Que nosotros Miremos Acerca de esta oración Del Padre Nuestro O del modelo De esta oración Para nosotros Es dos cosas Solamente quiero Que miremos Dos cosas Que son las que Sobresalen En toda la oración Modelo Ahí en Mateo 6 Primeramente Tenemos que mirar Que por un lado La oración Nos mete a Dios Grábese bien Por eso estamos Hablando lo importante Que es la oración Y es la clave Para meternos Para introducirnos A Dios Cuando nosotros Escuchamos hablar De que la oración Del justo Puede mucho ¿Ha escuchado usted? La oración Del justo Puede mucho Y que la oración Tiene poder ¿Pero por qué? La oración Puede mucho La oración Del justo Puede mucho La oración Tiene el poder ¿Será que en sí La oración Tiene el poder? Tenemos que entender ¿Por qué? Porque la oración Nos mete a Dios Y estando en Dios Eso si puede mucho Estando en Dios Eso si tiene poder Amén hermanos Entonces tenemos Que buscar Esa oración Que nos mete A Dios Entonces por un lado La oración Modelo En primer lugar Nos está mostrando Que cuando oremos Tenemos que buscar Meternos Con Dios Por eso Hay que cuando Oremos Tenemos que buscar La manera de meternos En el Señor De que sintamos Que hemos Entrado en esa intimidad Con Dios Por el otro lado La oración Nos da la victoria Contra nuestros enemigos La oración No nos da la victoria Contra el diablo Porque una vez Que estamos metidos Con Dios Y Dios empieza A llenar Nuestras vidas Empezamos a disfrutar A Cristo Disfrutamos Sus riquezas Pues de ahí salimos Bien fortalecidos Y una vida De a tu nombre Por un lado La oración Abrir la recámara Cuando cantamos Si se fija Si se fija que se vuelve Una oración A veces Porque cuando cantamos Empezamos a hablar Con Dios Cuando adoramos A Dios Cuando le alabamos Empezamos a entrar En una En una Hablar con el Y empezamos A meternos Con el Señor Amén Y cuando oréis Versículo 5 No se es como Los hipócritas Está conmigo Versículo 5 Cuando nosotros Buscamos A Dios Primeramente En oración Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en el cielo Nos habla de Entrar Con el De meternos Con el Cuando nosotros Nos metemos Con Dios De ahí Usted va a mirar La oración Que Dios Empiece a fluir Para con nosotros Y luego Empezamos a fluir Para con el Y empieza Y al final Satanás es vencido Porque al final Ahí termina Y líbranos Del mal Al final Termina la oración Librándonos Del maligno Es decir Ganando la victoria Hermano Por eso vamos a llegar Allá Versículo 5 Y cuando oréis No se es como Los hipócritas Porque ellos Aman el orar En pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De cierto Digo que ya Tienen su recompensa La oración No es para llamar La atención De los demás Hay veces que nosotros Oramos Para echarle en cara Lo que está pasando Con la otra familia No Eso nunca nos va a meter A Dios Nos va a meter A problemas A veces en nuestras oraciones Descubrimos Las faltas De los demás hermanos Si o no A veces oramos Y nos deshogamos Con toda la amargura Y el odio Que traemos Allá adentro La oración No es para llamar La atención De la gente Para que diga La gente Que bonito Ora La oración No es para que la gente Diga Mira que palabra Saca Si nosotros Lo hacemos Ya tenemos La recompensa Y esa es Que la gente Te diga Que bonito Ora Me gusto Como ora La oración Que Dios Quiere mirar Es algo Que viene Desde lo más Profundo De nuestro ser Como la de Pedro Sálvame Que perezco Cuales Palabras Elocuentes Miserable De mi ¿Verdad? Decía Pablo La oración Hermanos Dijimos Que no es Para que Nos miren O digan Cuán Elocuentes Somos La oración Es para que Aprendimos En primer lugar La oración Para que es Para entrar En Dios Diga conmigo Para entrar En Dios La oración Es la clave Para abrir La puerta De la recámara De Dios Y entrar Con Él Y entrar En una intimidad Con Él La oración Hermanos Es para Entrar En el disfrute Cuando nosotros Entramos En la recámara De Dios Y empezamos A disfrutarlo Empezamos A disfrutar Sus riquezas Cristo Es impartido De nosotros La vida Es impartida A nosotros Empieza Nuestras vidas A ser restauradas Empieza Nuestras vidas A recobrar Ánimos Si hay pecado Lo empezamos A confesar Amén Hermanos Y perdónanos Verdad En la oración Está meternos Con Dios Empezamos A pedir Que entramos En la voluntad De Dios Empezamos A mirar La voluntad De Dios Y luego empezamos A mirar Nuestra condición Y le decimos Perdónanos Señor Así como nosotros Perdonamos También a los que Nos ofrecen Y luego al último Y líbranos Del mal Y salimos Victoriosos Amén Entonces Cuando nosotros Empezamos A través de la oración A entrar en la presencia Del Señor Empezamos A disfrutarlo Y eso Empieza a usted A fortalecerlo Y a marcar Una gran diferencia En usted Inténtelo Esta mañana Inténtelo Esta mañana Levántese Y ya lleva la llave Dígale Aquí traigo la llave La oración Voy a entrar En la intimidad Y abra la puerta Y entre con Dios Y mire Como va a vivir Ese resto de día En victoria Amén Versículo 6 Para que miren Que la oración Es para meternos En la intimidad Con Dios En primer lugar En segundo lugar La oración Es para Que nos de la victoria En contra de nuestros enemigos O toda cosa negativa Que se nos venga A nosotros Más tú Cuando ores Entra en tu recambio La recámara La recámara Donde está Dios Y cerrada tu puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en secreto Te recompensará En público La oración La oración Lo que quiere hacer En primer lugar Es meternos Con Dios Cuando oren ustedes Oren así Padre Padre santo Amén Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Nos metemos En su presencia Empieza a fluir La vida de Dios En nosotros Y empezamos A decirle Señor Que se haga Tu voluntad Aquí Que viva En tu voluntad Señor Que venga Tu reino Y empezamos A entrar En esa intimidad Dios empieza A impartir En nosotros La riqueza De Cristo Empiezan A venir En nosotros Empezamos A recobrar Fuerzas Nos humillamos Sacamos Todo lo malo Y salimos Con una vida Victoriosa Salimos De ese lugar Para enfrentar A un mundo Maligno Con fuerza Con poder Con autoridad Con victoria Amén Entonces ¿Cuál es la clave Para entrar Y entrar En la intimidad Con Dios Para abrir Y entrar En la intimidad Con Dios Y disfrutar De esas riquezas Que hay en Él La oración La oración Amén Versículo 13 Versículo 13 Y no nos metas En tentación Mas líbranos Del mal Porque tuyo Es El reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén En primer lugar La oración Es para que entremos En Dios Y disfrutemos Sus riquezas En segundo lugar De acuerdo a este versículo La oración Es también La clave Para obtener La victoria Contra Satanás ¿Quién es el tentador? ¿Quién es el maligno? Y líbranos del mal ¿Quién es el maligno? ¿Quién es el engañador? ¿Quién es el tramposo? ¿No es Satanás? Él es el que Es el que Es el que Tienta Amén Se acuerda Cuando Jesús Le dijo A sus Dos apóstoles Cuando iba a ir Cuando estaban En el jesaminí Orando Y los encontró Durmiendo Dijo Oren Velen Y oren Para que no caigan En tentación Para que no sean vencidos Por el maligno Amén Por el malo La oración Es la clave Por el otro lado Para obtener La victoria Contra Todas esas Fuerzas Negativas Amén hermanos Entonces En Efesios 6 12 No vaya ya Dice que nuestra guerra No es contra la esposa Nuestra guerra No es contra el esposo Nuestra guerra No es contra la familia O los hijos Nuestra guerra No es contra Los vecinos Dice aquí Que la guerra De nosotros No es contra carne O sangre Nuestra guerra Es contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas Contra las huestes De maldad Contra ellos Es nuestra guerra Hermanos Entonces Todos estos enemigos Quieren acabar Tu familia Todos estos enemigos Quieren acabar Con tu matrimonio Quieren alejar A tus hijos De Dios Quieren alejarte De la vida De la iglesia Quieren hermanos Dormirte Espiritualmente Quieren dañar Tu vida espiritual Pero en esta noche Dios nos ha dado La clave Para ser cristianos Victoriosos Y esa clave Se llama La oración La oración Esa es la clave Para que te metas Con Dios Esa es la clave Para que te llenes De Dios Esa es la clave Para que te fortalezcas En Dios Pero por el otro lado La oración Es la clave Para que seas Victorioso Contra el mismo Algunos 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 que ni siquiera Oran Para darle Gracias a Dios Por sus alimentos Eso sería terrible Pero normalmente Es su tiempo De orar ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es la hora Que dejó? Porque hasta eso Dejó en la En el modelo de oración Dejó el Señor Jesús Efesios 6, 18 Vaya primero allá Y ahorita miramos Cuál es la hora Que dijo El Señor Jesús En su modelo de oración Que es la mejor Efesios 6, 18 Efesios 6, 18 Orando En todo tiempo Con toda Deprecación Y súplica Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando en ello Con toda instancia Y suplicación Por todos los santos Muy bien Aquí Pablo dice Que debemos de orar ¿Cuándo? En todo tiempo Entonces Pastor ¿Cómo usted está sacando? ¿Cuál es la hora mejor? Si Pablo dice Que debemos de orar En todo tiempo Mi pregunta es ¿Pablo estará diciendo Que todo el tiempo Tenemos que andar orando? ¿Estará diciendo Que todo el tiempo Tenemos que estar orando? ¿Usted ora las 24 horas? Que bueno, fuera Pero a veces Que estamos trabajando Y no estamos orando Estamos haciendo Nuestra labor ¿Qué es lo que está diciendo Ahí orando En todo tiempo? Lo que está diciendo Él Es de que nosotros No seamos distraídos En la oración Que esa oración Tiene que ser parte nuestra Y tiene que estar Constante en nosotros Siempre tenemos Que mantener Una vida de oración Amén Tenemos que estar Velando en esto Velando en esto Que nosotros Que nosotros No durmamos En la oración Que nosotros No seamos alejados De la oración O distraídos Como decimos De la oración Como decía Yanín ¿Verdad? Que nos ubiquemos Ubiquemos ¿Verdad? Porque a veces Andamos desubicados Con respecto A la oración No oramos Entonces Pablo lo que está diciendo Que oremos en todo tiempo Es de que Siempre tenemos Que estar vigilando Velando Que no Seamos alejados De la oración Amén Ahora bien Todos sabemos Que podemos orar En la mañana Todos sabemos Que podemos orar En mediodía En la tarde Tal vez cuando vaya Manejando a su trabajo A la tienda Tal vez cuando esté En su trabajo Puede también Orar ahí Todos sabemos eso ¿Sí o no? Cuando viene una circunstancia Ahí fuerte Ahí puede orar También Todos sabemos eso Pero ¿Cuál es la clave Para que nosotros O cuál es Más bien Cuál es Esa hora Que puede ser Adecuada Para meternos Con Dios Y llevar una vida Victoriosa Mateo 6.11 Regresemos A nuestros versículos Versículos 6 Mateo 6 Capítulo 6 Perdón Versículo 11 Danos hoy Nuestro pan Cotidiano O de cada día Cuando Estamos Metiéndonos Con Dios A través de la oración Ya miramos Que empieza A fluir La vida de Dios ¿Verdad? Y ya miramos Cómo entonces También Cuando estamos ahí Podemos Pedir Por nuestra necesidad Física Ahí está hablando De una necesidad Física De que tenemos Ya empezamos A decirle Que Él nos dé El pan De cada día ¿Verdad? No podemos pedirle El pan Por toda la semana De cada día Es suficiente Porque pide Para la semana Y se nos petatea Se echa a perder Esa comida Pues no se la va a comer Pero el del día Sí es importante Porque hay que vivir Un día a la vez Amén El día de mañana Es un día Que no tenemos Que pensar Ni en el día Que ya pasó Muchos se quedan En el pasado Y te acuerdas La ofensa No, eso es terrible Usted no puede vivir En el pasado Ni tampoco en el futuro Tiene que vivir Tiene que vivir a hoy A hoy A hoy Amén Porque el día del Señor Es A hoy No es ayer Ni mañana El día del Señor Es hoy 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 hay que buscar Al Señor Ok Entonces Dice ahí El pan Nuestro Danoslo hoy El pan nuestro De cada día Danoslo hoy ¿Cuál será La hora correcta Para pedir Ese pan? ¿En la mañana O en la noche? ¿Cuál será La hora correcta Para pedir Que nos dé El pan De cada día En la noche O en la mañana? Imagínense Cuando yo me vaya A dormir Señor Me das el pan De hoy Y el Señor Pues ya se te acabó El día Mijo No tiene lógica ¿Va? Cuando yo me levante Tengo que decirle Señor Dame de comer Dame el pan Que necesito Para vivir Este día Eso si tiene lógica Pero una noche Señor ¿Me puedes dar El pan Para hoy? Mi hijo Ya se oscureció La clave Es en la mañana Si Dios Quiere que le pidamos Tiene que empezar Desde Desde que Empieza el día El salmista En Salmo 66 Uno no vaya allá Decía De madrugada Y lo cantamos Nosotros De madrugada Yo te buscaré Y ni madrugada Ni mediodía Ni en la noche Daniel oraba ¿Cuántas veces al día? Tres veces al día Y empezaba por la tarde Y terminaba por la mañana ¿Cómo le hacía a él? Si él oraba Tres veces al día ¿Cómo se imaginaría Que empezaba él Su oración? En la mañana Al mediodía En la noche O en la noche A medianoche Y en la mañana ¿Cómo lo haría? Yo estoy seguro Que lo haría en la mañana A mediodía Y por la tarde Y así comenzaba otra vez Un nuevo día Por la mañana A mediodía Y por la tarde Amén Mire en Marcos Capítulo 1 Versículo 35 El que nos dejó El modelo Que decía Pídame el pan De cada día Mire lo que hacía Él cuando iba A orar O cuál era La hora Que buscaba Marcos 1 35 Levantándose Muy de mañana ¿Lo tiene? Marcos 1 35 Levantándose Muy de mañana Siendo aún Muy oscuro Salió y se fue A un lugar desierto Y allí Allí oraba Ahora yo quisiera Que no me malinterpretaran ¿Ok? Diciendo que pues Esa es la regla Que hay que orar En la mañana Y que si no Ya no sirvió la oración Yo no quiero que Se me vayan así Como dijo un hermano Fui a su iglesia Y todo estuvo bien La música La predicación Lo único que no me gustó Es cuando llegué Al servicio de oración Todos sentados Y por eso Ya no voy Dijo Busco otra iglesia Solo porque Estamos orando sentados Y le digo Entonces ¿Cómo es la Posición correcta? Es que Nuestras frentes Peguen en la tierra Postrados Totalmente Bueno Mientras que podamos Está bien Pero aquel que está Postrado en cama Ya no lo oye Dios Aquel que está Que no tiene sus pies Pues ya no lo escuchó Dios Entonces por favor No quiero que se vayan así Conmigo diciendo De que Solo una mañana Y si ustedes Oran a mediodía Ya no lo escucha Dios Pero La clave Creo yo Que para Tener un día En victoria Es que Busquemos al Señor De mañana Es que La oportunidad O una nueva oportunidad Que tenemos En un nuevo día O en un nuevo amanecer Hermanos Es que Nosotros Busquemos a Dios Esa es la oportunidad Que tenemos Para buscar a Dios Y servirle Para Tenemos una nueva oportunidad Para buscar a Dios Tenemos una buena Nueva oportunidad Para vivir una vida En victoria En todo ese día Entonces Algo que tenemos Que nosotros Aprovechar es En esa mañana Esa nueva oportunidad Que se le da A usted Que amaneció Es decirle Señor Gracias por esta nueva mañana Por este nuevo día Y por esta Yo le digo Señor Gracias por esta nueva oportunidad Porque cada vez Que amanece Tiene usted Una oportunidad Aquel que durmió Y no amaneció Se le acabaron Sus oportunidades Dios Al que Dios Al Dios que servimos Es un Dios De oportunidad Cada vez que amanece Y usted ve El nuevo día Es una oportunidad Que Dios le da Para que se arrepiente Para que le busque Para que viva Una vida victoriosa Entonces tenemos Que aprovechar Esa oportunidad Y buscar al Señor En oración Si nosotros Entramos en oración Esa En ese nuevo amanecer Hermanos Lo buscamos Nos llenamos De sus riquezas Vamos a salir De esa recámara Llenos Y llenos De poder Hermanos De la vida De Dios Y entonces Enfrentaremos A un mundo Maligno Pero lo enfrentaremos En victoria En victoria Hermanos Y seremos Bendición Para la gente Que nos rodea Pero si nosotros No aprovechamos Esa oportunidad Y buscamos A Dios Ahí Pues no va a ir Lleno de Dios En el primer problema Que se le presente Usted va a explotar Y va a perder Su batalla Entonces tenemos Que aprovechar Cada oportunidad Amén Mateo 16 13 Para terminar Mateo 16 13 Perdón Mateo 6 13 Regresamos A nuestros Versículos Mateo 6 13 Y no nos metas En tentación Mas líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Dejemos a un lado Las cosas negativas Tal vez usted Está viviendo Una situación Difícil Tal vez usted Tiene problemas De enfermedad Pero yo no quiero Que piense en eso Tal vez tienes problemas Con tus hijos Se han revelado No quiero que piense en eso Tal vez tienes problemas Con tu matrimonio No pienses en eso Tal vez tienes problemas No sé Problemas serios Cosas negativas Que han llegado a tu vida Por un momento Dejemos eso Y pensemos en la victoria Que Dios nos quiere dar Pensemos en la clave Que Dios nos quiere dar Para salir victoriosos En todas esas cosas negativas Y aún Como hemos venido diciendo Aún Contra el mismo diablo Que es nuestro enemigo Entonces La clave hermanos Es la oración Entonces Cuando nosotros Nos metemos en la oración La oración Si es poderosa Amén La oración hermanos Dice que la oración Del justo Puede mucho Entonces La oración Dice que es la que Nos da la victoria Porque la oración Es la que nos mete Con Dios Entonces Pensemos mejor En la clave Mi clave Para ser victoriosos Es meterme con Dios Mi clave Para que mejore Mi matrimonio Es meterme con Dios Cuando yo me meto Con Dios Mi vida cambia Y la cambia La de mi matrimonio Si mi problema Es en la familia La clave No es ese problema Sino la clave Es meterme con Dios Por medio de la oración Porque entonces Dios me imparte De su vida Salgo victorioso Contra todas esas cosas Negativas Amén Entonces La clave Para enfrentar A un mundo Maligno Un mundo Que está lleno De pecado Hermano Es meternos Con Dios En oración Llenándote De su vida Llenando De tus riquezas Y cuando salgas Tú sales Victorioso Dios Está contigo La oración Hace que nosotros Nos hagamos De parte Del lado De Dios La oración Nos hace que nos pongamos Del lado de Dios Y la oración Hace que Dios Este de nuestro lado Y si Dios Está con nosotros Quien contra nosotros Podemos Resolver Cualquier problema ¿Por qué? Porque estando Con Dios Estamos en su reino Amén hermanos Estamos en el reino De Dios Y su reino Es de autoridad Su reino Es de poder Su reino Es de gloria Por eso Dios Nos dice hermanos Que hermanos Dice Que en su reino Hay poder Hay gloria Por todos los siglos Tenemos que confiar Y buscar a Dios Venir a Dios A través De orar A través de orar Que Dios Hermanos Ponga en nuestras vidas El deseo De buscarle En oración Amén Pongámonos de pie Oh Padre Celestial ¿Por qué no pasan Los músicos Vénganse para acá Te adoramos Y te bendecimos ¿Por qué no pasan El deseo De orar De orar De orar De orar De orar